Gracias por ser tan puntuales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?�me. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¡Ok! ¿Cómo está tu día? ¿Busy? ¿Boring? ¿Sleeping? ¿Lazy? ¿Cómo estuvo tu día? Vale. No bien. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Heavy Heavy, ay no I don't like it I don't like it ¿En your teacher? Busy Stressful, tired No, no termino ahora No termino de contar ¿Hola? ¿Trabajas en el día también? Sí, sí ¿Claro que sí? Bueno, pero es que ahorita me está tocando pesado Pero bueno, ya va a pasar Solo es una temporada, la verdad Que solo es una temporada lo que voy a hacer Ay, pero ya no aguantan Ya no, el cuerpo ya no me da niños Muy bien, bueno, let's start Después de la gran cátedra que hemos tenido ¿Qué hemos visto? Cuéntenme, cuéntenme Ay, no me cuentan nada ustedes ¿Qué hemos visto? Por lo menos el uso del pasado Pasado simple, ¿verdad? Sí El uso del simple paso ¿Y cuál es la diferencia? Porque se puede ver a simple vista Bien fácil O sea, fácil Ah, no, hombre El pasado Súper fácil Pero siendo así como Bien, bien así Bien, bien, bien Bien este Ya con una cierta Ya viendo curiosamente ¿Verdad? Determinadamente ¿Cuáles son esas cosas? Probablemente pues nosotros No podamos decir Ah, no, no es tan fácil Porque cuando ya empezamos nosotros Por ejemplo A lo que es A decir una fórmula Ajá Pero cuando ya vemos Tantas reglas Es como que Ay, no, yo no me voy a grabar Tantas reglas Y de igual manera El inglés Sí lleva reglas ¿Verdad? Pero a veces no Quizás es como que lo hablamos Siguiendo la regla Pero sí con una manera coherente Pues y que tengamos Valga la redundancia Coherencia Fíjense que Muchas veces Y en muchos casos Se ha dado De que no tienen Como una coherencia Me ha pasado Como por ejemplo Hay personas ¿Verdad? Lo voy a decir en español So, for example Hay personas que dicen Ah, no Si yo ya puedo utilizar El pasado Pero cuando ya Los ponemos a hacer O aplicar un ejercicio A su vida diaria Tal vez no pueden decir Que Ok, cuéntenme Y ahora lo voy a hacer Con ustedes O sea, que me cuenten Y eso va a ser Como lo primero de la clase Ok, cuéntenme Por ejemplo Una mala experiencia Que haya tenido En su vida Entonces cuando ellos Empiezan a contarlo Lo empiezan a adaptar En un presente Y cuando ya estamos We talking about In present Se nos hace Ese momento De que ya no pueden Aplicarlo a su vida diaria Entonces Cuando nosotros Lo usamos Con una persona Que digamos Por ejemplo Alguien nativo Teacher ¿Cómo lo entendería Si uno no No lo sabe Cómo usar O expresar? No No es que tal vez El native Notes Don't understand To you Porque sí le va a entender Pero va a pasar Que a lo mejor Va a decir Ah, ok Maybe they notice About your mistake O sea, tal vez Le va a notar Y a un nativo Prácticamente Créanme Que es bien difícil Entenderles O sea A mí me cuesta Un montón Entenderle a los nativos No en el sentido Ay, la teacher No puede No en el sentido Sino que En el sentido En cómo hablan Entenderle a un nativo No es fácil Primero Por el acento Y segundo Porque por ejemplo Son a veces Imagínese Un nativo De Filipinas Por Dios Esa gente Los hindúes O sea Se imagina Vaya Cuando los Por ejemplo No nativos O sea Por ejemplo Hay chinos Que hablan el inglés Imagínese Un chino Hablando inglés O sea Es como que Cuando les escucha El acento Se trata de entender Y es como que ¿Qué? Que la imagínese Ahora en nuestro inglés Costeño Hola ¿Perdón? Vaya en nuestro inglés Nuestro inglés No O sea Me refiero A aquellas personas Que son de otros países Porque en sí A nosotros Se nos nota Que no somos nativos O sea Para tener un acento Tan bonito Como los From United Say And you listen And they ask And you listen And the card And the fluency And you know That you don't Has the same O sea Y ellos tienen Como que Ah no Tu acento No está como bien Es como cuando Empezamos a leer ¿Verdad? Empezamos a leer Y no sé si alguien Se recuerda Que usaban el silabario O X libros Y usted empieza La Luna Y entonces En el inglés Escucha algo así Cuando vamos El I was In the morning Take a shower Se nos nota ¿Verdad? Entonces por eso Es que cuando Nosotros queremos Perfeccionar Tenemos que darle Y darle Y darle Bueno Para empezar Para empezar Para ir empezando Vamos a hacer Lo siguiente Usted deberá No voy a poner No voy a presentar Porque necesito Ahora yo dije Que iba a tomar Un challenge Con ustedes Y créanme Que no lo hago De manera Ay teacher Que difícil Lo que nos proponer Sino de manera A que tengamos Una discusión A discussion O sea más que todo Quiero que hablemos En esta clase Porque generalmente Estamos poniendo Atención al tema Pero es como que Ah ya se ve Ah tal cosa O sea no Entonces siempre Ha sido como Ah ok Yo le enseño Y usted Responde Pero ahora yo necesito Tu sed sin ver Como ya ahorita Es un repaso Ya vimos Las negativas Ya vimos Las afirmativas Ya vimos Las questions O sea aquí Usted ya vio Todo Entonces Usted va a hacer Lo siguiente Y como le digo O sea necesito Que usted O sea no quiero Proyectarles En el sentido De que usted Debe de traer Un conocimiento Yo le proyecto Say no About it O sea usted Toma notas About that one Every single day You have You must You must Take notes O sea usted Debe de tener O sea de tomar Notas Si usted no la toma Porque no quiere Bueno No lo haga Pero en ocasiones Como esa Es donde vamos a entender Que tanto ustedes Han aprendido Ahora yo necesito Que usted hable Porque todas las veces Venimos O sea hablamos Pero porque Yo proyecté algo Pero ahora no voy A contar algo Porque yo necesito O sea realmente saber If you I mean if you Understand If you've understood About all the topics All the context So it is very clear On your hand Si está bien claro En su cabeza Y como le digo No lo hago Con el son de Pero fíjense Que yo necesito Anotar Quienes me lo dicen Bien Y quienes mal O sea yo lo iba a hacer Con lista Pero O sea no es que lo digan mal Pero que tengan Que tienen muchos errores Miren El hecho de estar acá No es que Debemos de pasar Solo porque Ah Voy a pasar Vea Ah Ah Así por salir del compromiso No 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 Aquí no estamos por compromiso Estamos por un propósito Y usted sabe Que ese propósito Primeramente Es que usted aprenda Y segundo Es que si usted no sabe inglés Y si usted Dígame Que chiste tiene Que chiste tiene Que usted aprende El idioma inglés Pero si Niquiera lo he escuchado Hablar nunca O Que vaya pasando Y realmente nunca trabajo Plataforma O que vaya Y no solo porque trabajo La plataforma Lo voy a pasar O sea Ojo con eso O sea Si no también La forma en que usted interactúa La forma en que usted pronuncia O sea Debemos de ser acá Bien Bien Miren Realmente con ustedes No me he puesto así Tan estricta Y debería Estar en cuarto Pero Fíjense que Con los pequeños Soy demasiado dura Y yo digo O sea Con niños Porque Y yo digo A veces los presiono De tal manera Que a veces Y es como La teacher mala Pero no O sea No lo hago Con el son De que el niño llore Sino de que el niño aprenda Porque ¿De qué me sirve Que el niño aprenda O que repita lo que su compañero dice? No Yo necesito que Por su cuenta Me diga O sea O sea El past tense Si usted ya lo domina Uy Qué bien Pero si no Nos vamos a ver En un problema ¿Sí? Entonces es lo que yo no quiero Entonces ahora In this night Yo quiero probar esto En ustedes Porque como le digo O sea La pronunciation O sea Tenemos que O sea Sí o sí Usted tiene que mejorar Pronunciation Yes O sea Como no me puede servir A mí nada If I If I For example If I ask Something to you If you Don't answer me Y usted es como Que no responde O si responde No Ya no Ya es cuarto Significa que usted va Para un intermedio I mean At this time You are I mean If I So If I make a mistake To speak in Spanish But I don't have to And I don't have to O sea No tengo que ¿Ya? Because If you are Studying for one purpose But Believe me If I had To fail the course So one of you I fail the course Si yo tengo que aplazar A alguien del curso Lo voy a hacer Porque yo no voy a permitir Ah El que dijo El que se esforzó Por pasar Y estudiar Y decir las cosas bien No solo de memoria Sino porque de verdad Quería hacer las cosas bien Ok You get tense Ok Yes Pero el que no se esforzó Y lo habló feo Y o sea No lo dio en el son de ofender Sino que lo habló Con muchos errores O sea No con coherencia Y pasó también No 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 es así ¿Verdad? Inclusive Yo sé que hay cosas Que no deberían De ser Por ejemplo No aplazar a nadie ¿Verdad? Pero Pues Y aquí ya estamos Grandes En cambio Igual con los pequeños He aplazado pequeños En el cual a veces Ustedes como papá Van a saltar Y van a decir ¿Qué le pasaba? Si La tichera está loca Aplazándome al cipotillo Y ya he tenido problemas Pero Realmente a veces Son niños Que les cuesta O si les cuesta O no quieren hacer nada Entonces Yo en esa noche O sea Y ahora fue como que un challenge Porque estuve pensando en ustedes Y yo dije No Realmente lo voy a poner A que hagan algo De su vida O sea No del día a día De su vida De un suceso Que ya pasó ¿Verdad? Entonces Algo que sí Yo necesito Que usted haga Es que Usted diga tal cual Pero yo no le voy a proyectar Porque si yo le proyecto Ustedes ha tenido Aquel ejemplo Ah Como el ejemplo Que la tichera puso Lo voy a hacer Bla 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 Y bla 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 No In this night We have a discussion O sea En esta noche Vamos a tener ¿Verdad? Algo que realmente Diga yo Ah No hombre Si ahorita Estamos bien Puntudito ¿Vean? Porque ya Imagínense Ya vimos Affirmative Negative equation Ok So right now You have to write What you have to do Right now If you don't understand Please turn on your microphone Because I'm going to give you Some instruction to you And after that You have to work on that I want to give you Extra time So that you have to Work on this one And so The first That you have to do Is you are going to Write a paragraph In a If you want You can tell Five or No Eight Eight or ten Already Perception So About your last vacation So you have to tell me So what did you do In your last vacation That it wasn't Agnes Right That it's more near So the date That we have to To do this one Ok Because it's Fridge I mean Do you remind What did you do On the Agnes Vacation In Agnes Maybe I don't know You do a lot of activity But you have to include At least eight So Eight And more Right So That means That you have to write Eight I mean No activities You include In the activities But you have to tell us This one In In past Ok So you are going To write a paragraph Write Write if you want You are going to write a paragraph Using the past tense About your last vacation It is Was And Agnes Ok It is Was And Agnes That is More near Vacation Yeah And what do you have to do Ok teacher Ok Your presentation is like this Good morning teacher In class Today I am going to talk about My last vacation In my life In my last vacation I enjoy To I enjoy to spend Time with my family And I remember That I went to the beach With my family And friends And after that Also I remember That I Did some exercise With my kids Or with my With my pets Whatever you want And also I I went to the house With my friends Because we celebrate Our birthday Or one of them And after that We ate A lot of food And the next day I I felt so sick Teacher And that time So I have to Went to the hospital Because I I have a kid Ok Ok ¿Qué les dije? ¿Cuáles fueron Las vacaciones? ¿Qué terminaron Esas vacaciones? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que sucedió En esas vacaciones? ¿Qué les dije? Que fue celebrar Y que tuvo Ajá ¿Y qué tuve? ¿Qué me dio? Ah 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 Yo entendí Yo entendí Debo decir Lo único que le entendió Ajá Dijo Que Hiciéramos Oraciones Eh De Ocho Oraciones O más No Sí Siga 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 Todo lo que entendió Sobre Lo que hicieron En vacaciones Y que No sé Si íbamos a empezar A A presentarse así Como que Hello Hice tal cosa Y Así Muy bien Así van a ser Pero no Ocho oraciones Vamos a estructurar Si usted se fija Yo conté Que pasé tiempo En familia Que fui a la playa Que fui a A la casa De una amiga Que celebramos Un cumpleaños De una de ellas Que luego Me dio dolor de estómago Tuve que ir al doctor ¿Verdad? Entonces Todas esas cosas Usted las va A decir Entonces Pero Ojo 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 Al final Siempre yo termino Ayudándoles En español Porque lo siento Que se me pierden Entonces Le voy a dar idea No quiero oraciones Usted va a contar Usted va a utilizar After a rato Usted va a utilizar Next At the next day O The day before Que es un día antes The day before Of my last vacation O sea Un día antes A mis vacaciones I fell down And I remember So that's Good This one Because it was A very 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 bad Situation In our So Like Ridiculous Because I fell down In the street O sea Un día antes De mis vacaciones Me caí Me sentí ridícula Porque me caí En plena calle Todos me vieron Todos se rieron De mí ¿Verdad? Entonces Eso es lo que usted va a hacer O sea ¿Por qué yo no voy a proyectar Ningún ejemplo? Porque yo quiero ver Cómo están Y ustedes Decir Good morning teacher In class Today I'm going to talk about From my last vacation ¿Ok? Eso es lo que usted va a decir Entonces Usted Trate la manera En la medida posible De leerlo por favor Y después de que usted Lo haya leído Me hace el favor De estudiarlo Me dice Tiche Pero yo no me voy a memorizar Todo eso ¿Verdad? Tiche Yo no ¿Cómo es posible? No, no, no No, tal vez no se lo va a memorizar Pero por lo menos Tengamos en cuenta ¿Ok? Sin decir O sea Sin estar así como que Ah Ideas específicas Entonces Cuando ya mencionamos Una idea específica Nosotros vamos dándole Como un sentido O sea Y ya no solo No solo basta De dar el sentido Sino también De que nosotros estamos Ampliando nuestro conocimiento Y redactando ese conocimiento Porque ¿De qué me sirve? Como le digo O sea Decirle Yo Dígalo Aquí está el ejemplo Hágalo igual Si yo no necesito Que usted transcriba Yo necesito Que usted me diga ¿Yes? ¿Estamos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Yes, teacher? ¿Yes, yes, teacher? Usted no me contesten Se quedan ahí muditos Digo yo Pues no me entendieron Todo el testamento ¿Qué van a hacer? Va Entonces Eso es bien importante Como yo sé Que el ejercicio Está bastante largo Que quiero que ustedes Lo aprendan Yo solo le voy a dar Hasta las siete y media Creo que les alcanza Si a las siete y media Todavía no han terminado Solo le puedo dar Tres minutos más Porque tenemos que O sea Tenemos que decirlo Es bastante largo ¿Y por qué lo he hecho De esta manera? Porque estoy bien preocupada Por el hecho de que Algunas personas ¿Verdad? Participamos Lo hacemos Pero viendo Viendo Entonces ya A ese nivel Quizás Se va a sentir Como un poquito De presión ¿Verdad? Y me va a decir Ay teacher Pero nunca nos había Dicho esto Nunca nos había Hecho esto Pero no lo hago Con el son De que usted Pues me malinterprete Sino Con aquello De que nosotros Sabemos que tenemos Que pues ejercitar Nuestro cerebro Porque como le digo O sea Lo importante Es que aquí Que nosotros Hagamos Y digamos Las acciones Tal cual Las hemos hecho ¿Sí? O sea Teacher Pero no puedo Decirle Por ejemplo Solo oraciones Como dijo Por ahí Nuestro compañero No Porque la oración Es como que yo le diga La oración Es esta I ate Y a mí eso O sea Comí pizza Me bañé Me dormí Fui a pasear No O sea Eso no Eso solo estamos Mencionando ¿Verdad? ¿Me voy a entender? O sea No vamos a No Se dice Redacto Ok In my last vacation I remember The day before The last night The last night vacation I thought Recuerdo que un día Antes de mis vacaciones Me pasó algo Me caí Me pasó que Le conté a alguna amiga Y mi amiga se enojó conmigo Porque yo lo conté O sea Algo Pero usted lo tiene que contar Con coherencia ¿Sí me voy a entender? Vale Entonces Teacher Pero ya habló demasiado Y fíjense Que usted dijo Que está a las siete y media Y fíjense Que ya son las siete y veinte Explicando Vaya Vamos hasta las siete treinta y cinco Pero no Ok Algo O sea Corto Pero con coherencia Ok Guaje Y fíjense De la parte y cinco No E Y fíjense Y fíjense Y fíjense Gracias. 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 Okay, guys, voy a pasar lista mientras ustedes están haciendo eso. Todavía no hay tiempo para el ejercicio, pero mientras ustedes, if you are working on that one, I'm going to pass the attend that please. Please say present when you listen your name. Okay? Just give me one second. If you know about any class, my friends, that maybe it's work, that maybe you can tell me, yes, I know, but he or she is working. Okay. Alfredo Enrique Cornejo Ceseña. Present teacher. Carlos Jonathan Valladares-Mancía. Clara María San Moreno. Present teacher. David Alberto Martínez Pérez. Present teacher. Present teacher. Erika Michelle Escamilla Araso. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Present. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present teacher. Jaime Vladimir Palacios García. Present teacher. Jenny Marisol Rodríguez García. Present. Present. Yoselina Miguel Rodríguez López. Present. Julia Margarita Barías Valladares. Lady Marily González García. Present. Rafael Ernesto López. Present. And Judy Magdalena Villanueva. Present teacher. Present teacher. ground guess- Present. 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 Gracias. 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 The time is over, guys. We are going to start in this night, as you know, that you have to tell that it's okay. Good night, teacher and classmate. Today I'm going to talk about from my last vacation. Okay? I'm going to start by Judy. Judy, Judy, go ahead, Judy. Tell us about your last vacation. Teacher, siempre yo. Ja, 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 ja. No, yo tenía días de conocer ustedes. Bien. En mi caja. Ah, bueno. Al mal paso, dale prisa. Ay, no, no. Sí, sí. Todo lo que hizo en vacaciones. Hmm, bueno. And from my last vacation, I spent a lot of time at home. And I was clean and throwing away. Throw away this dab. Mm-hmm. Wear... Wearing longer? Use... Wearing longer. Wearing longer. Wearing longer. Uh-huh. Wearing longer. Wearing longer. To date very... Today, very... Today before the... The... The aim of the vacation. I went to Puerto La Libertad. I was very hot. But... Okay. But we ate very well. We returned around 9 p.m. And went to the fire in San Salvador. I was very grounded. We returned at home around 1 a.m. The next day. It's very fun. But very hot. Okay. Yeah, teacher. Okay. Very good. It's on the vacation of Yuri. Yuri went to Puerto La Libertad. That is what's so hot, right, Yuri? Okay. Thank you, Yuri. You went to Puerto La Libertad, right? Okay. Yes, that's so hot. Okay, but you enjoy it. Pero disfruto. Muy bien. Vamos a ver. Despite the weather. O sea, a pesar del clima que lo escribe que estaba caliente. Pero disfruto. Muy bien. Let's see. In this occasion, it's lady. Go ahead, lady. Por ahí había alguien que me quiere manchar la pizarra. La clase. Okay, lady. Lady, lady, lady. Okay. On my last vacation, I did many things. I went to the Guatepec Lake with my friends. And we had lunch at the Alegre restaurant. And also, we had a boat ride. And then, we took many photos together. Okay. Okay. Excellent. Good. Mire, hizo muchas cosas. Okay. You went to the restaurant. You went with your friends. Okay. Nice. And you, I mean, and I listened to her. Y escuché coherencia. Muy bien. Lo van haciendo bastante bien. Miren. Me llevé la buena impresión. Excellent. Thank you, lady. And let's continue with Jocelyn. Jocelyn, go ahead. Good evening, teacher, and class. Today, talking about the last vacation. As a Mario fan, in the last vacation, I spent time with my family. Also, I went to the gym, but only one day. The rest of the week, I didn't go ahead with you. Moreover, I watched the series on Netflix. For example, Blame Punt and Magnificent. On top of that, I visited my best friend. Because we celebrated mother her birthday. Let's go. But only one day, I went to the bed. Because I went to the toilet. That's all. Okay. Excellent. Muy bien. Bueno. Vamos a continuar. Muy bien, Jocelyn. Gracias. Miren. Bastante bien. O sea, lo están haciendo bastante bien. He tratado de ver algunas cositas, pero no. It's okay. Han contado muchas cosas. A lo mejor observaciones en general, but again. Okay. Let's see Jenny. Okay. I on vacation visit the dentist to have my feet clean. I went to the booth of my friends, and I helped to serve the food. But the food made me sick, and I didn't eat cake. I was sick for three days on my vacation. Jenny. Yes. Vaya, Jenny. Qué cortito, Jenny. No, Jenny. Vaya, Jenny. Está bien. It's okay. Que quería más. Se me hubiera contado que lavó la casa, que lavó los platos, que bañó al perro. Pero no, bien cortito. Vaya, pues. Se le vale. Se le vale. Muy bien. David. Gracias, David. Ahí se va a manchar la clase, y ahora ya no quiere responder. Ahí lo vi que estaba traído. In my vacation. In my last vacation. I visit my girlfriend. We went out, and we went to the beach with the whole family. ¡Qué barbaridad! No se bañaron. ¡Nada! No, hombre. Yo no escucho que me digan, me bañé. Después subí en la rutina. Después limpié mi casa. Ustedes en vacaciones solo vagando andan. Solo vagar van. Y solo así no me cuentan nada, ni que se despertaron. O sea, solo al punto, al grano. Pónganle algo ahí más, hombre. No le salga muy cortito. Vaya, muy bien. Thank you, David. Clara, what about you, Clara? Hello, teacher. My vacation and hours was very fast. I did not go out. I was with my daughter alone at home. Wash, closures, and cleaning my house. Because my husband was not with me. He went to Mexico for three days. And on the last day of vacation, I went shopping. Ah, okay. Pero se fue de compra. Excellent. Thank you, Clara. Muy bien. And let's see. Alfredo. Oh, hello. Okay. Let's start. Yes, yes. Let's start. Hello. Good evening. I want to tell you about what I did on vacation. I went to visit my mom and we could at lunch and charge the problem. And our problem, we also did visit Lake Guatepeco. And then to return my home. Solamente. Yes. Yes. Bye. Muy bien. Thank you. Thank you. Thank you, Alfredo. Muy bien. Francisco, go ahead. Tengo miedo, teacher. Miedo de qué? Miedo. Dice que tiene miedo. El temblor que anoche me asustó. Ajá. Ahí voy, Juan. Ahí voy. Okay. Good evening, teacher. Good evening, students. In my vacation, I went to the... Tiche de playa, como se pronuncia en sí, en sí. No, bit. Mala palabra. No, eso no, bit. It's a bit. The beach. I went to the park for a walk in my house. I had a lot of work. I sleep at 11 p.m. What? What changed to be? I'm drinking soda and hearing. Ah, ah. I drunk soda. Ah, okay. Porque tomó, o sea, no, a menos que estaba haciendo eso cuando algo, o sea, el, 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 el pass a progress y solo se utiliza cuando pasó algo y de repente algo lo interrumpió. No, no, no. No, no. No. No, no. Le robé la, la concentración, no lo hubiera corregido. No, no. No. I hearing up at 9 p.m. In the morning, listening music, and the Saturday, visit my mom. I visit. Finish. Excellent. Muy bien. Muy poquitas, I missed it, pero está bastante bien, Francisco. Thank you for your participation. En Rafael, dice oyente. Rafael, ¿será que no puede participar? Alguien que sí pueda participar y que no haya mencionado. Creo que no, ¿verdad? Rafael dice oyente. Y Vladimir también, sé que está de oyente porque está malito de salud. Muy bien. Bueno. Miren, generalidades. Muy bien, o sea, lo están haciendo bastante bien. Yo sé que el pasado ahora sí les quedó bien clarito. Aunque, sin embargo, hubieron ejemplos cortos, pero sí era como aquello. De que sí contaron sus actividades que hicieron, ¿verdad? No como de una forma de, como yo les decía. I went to the church. I ate pupusos. No, porque tampoco. Entonces, ustedes, o algunos, pues, me redactaron como, ¿verdad? Y sin embargo, algunos, un poquitito nos falta mejorar, pero es una milésima. Gracias, good job, congratulations. Muy bien. Vamos a ver. Ya lo hicimos, el review también. Y how to use gerund. How to use gerund. ¿Qué serán los gerund? Gerund. ¿Qué serán los gerund? Gerund. El gerund, pues, vaya. Gerund. De gerund. ¿Qué será el gerund? El gerund. El gerund. ¿Pero cómo lo utilizamos? ¿Con qué lo comemos? Uy, ¿con qué se come tícher eso? Versa. Em, com, ing. I-N-G. Muy bien. ¿Qué más? Yo tengo entendido. Segundo. Muy bien. Excelente. Ajá. ¿Qué más sobre eso va? ¿Alguien más que tenga una idea? If you have any idea, you can tell me. Yes, the chair. I understand that gerund we have to use when we're talking about an action that is happening right now. Uy, ¿qué dijo? Es cuando estamos diciendo una action, por ejemplo, Ay, ¿qué estoy haciendo yo ahorita? ¿Pero usted qué está haciendo yo ahorita? Trabajando, enseñando, explicando, hablando locuras, ¿qué está haciendo? Talk. Talking. Ajá. Talking. Talking. Muy bien. Pero también estoy explaining, explicando, ¿verdad? The same time. Ok, necesito un voluntario así bien brave, bien valiente, que me ayude a leer, Sharon. La teacher ya no aguanta la garganta. Hoy la teacher se le está yendo la voz. Ok, Alfredo. Hasta, menos el example, porque el example me lo va a leer alguien más. Alfredo Guajero. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Dónde? Solo eso, donde dice Ruth. ¿Dónde? 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 Names are using the sentence and you use it in the case of the adjunct? That the germ is alternate via team, the E and D, start to a verb root. Excel, example. Ahí Yuri me levantó. Yes, Yuri. Example sentence. Swimming in my favorite sport. I've been together and get out early, gone, brother, meet at home. Ok. Brother, ok. Brother, bother me at all. Bother me at all. Brother, ¿qué será bother? Bother. Vamos a buscar esa palabra, por favor, en el diccionario right now. Y me dice qué es. Brother. Having to get up early. Won't bother me at all. Bother. Busque bother, porque la teacher no le va a decir. Molestar. Yes. My sister bothered me a lot of, a lot of time. Mi hermana me molesta demasiado, demasiadas veces. Y I can extend that one. Y no soporto que me molesten. Ok. Ok, ¿qué dice? Entonces, en el primero lo tenemos. ¿Qué dice que lo vamos a utilizar? It's a better access to a noun since object in which the names are used in the sentence used in case of the object. O sea, que hay casos que funciona como object. O sea, natación es mi deporte favorito. O sea, natación es mi deporte favorito. Mi deporte favorito. Me doy a entender. Cuando usted vea una palabra con ING al principio, no es una acción la que se está haciendo. Como yo le estoy diciendo ahorita, say, I'm talking and explaining. No. Está funcionando como un object. O sea, como un objeto. Como object. Ok, luego dice having, también con ING at the beginning. To get up won't bother me at all. Ok, luego dice verbo más yeron. ¿Cuál es el verbo más yeron? Ahí están los verbos de los cuales puedo continuar con un ING. Acknowledge, sorry. Anticipate, appreciate it, consider, defende, deny, detest, discuss, go, imagine, involve, keep, recall, recall it, recommend, regret, resent, resist, resume, risk, suggest, tolerate, and understand. Luego dice verbo más preposición, plus yeron, so adapt to. Ah, teacher, cuando yo vea esto, adapt to and the name ver, o sea, esta es como una regla. Cuando usted vea adapt to, the next ver is in ING. Ah, ok, apologize for, ok, guys, I apologize for coming late today. Ok, niños, me disculpo ahora por haber venido tarde, me agarró el tráfico. Entonces, yo digo, apologize for coming, por haber venido, coming, ING. To, o, being, ok, I apologize for being late. Me disculpo por estar tarde, por estar tarde, ¿verdad? Ok, approve of, cuando usted vea approve of, luego tenemos un ING. Cuando usted vea, as about, as about, as about, as about teaching, ok. Preguntas sobre teaching, ok. Believe in, ah, believe in, I believe in, I believe in, I believe in, Miss, no. I believe in, Brian, you achieve everything. Ok, entonces, I believe in, entonces yo, utilizo un verbo con ING. O sea, I believe in Brian, Brian, o sea, ahora, Brian, you achieve goals, o sea, tú logras un juicio. Ok, but it's an example. Flame for, care about, complain about, engage in, engage in, forgive for, give up, help with, look forward to, result from, succeed in, suffer from, talk about, taper in. There is no point in, ok, think about, worry about, worry about, be accustomed, be afraid of, ok. Cuando usted vea todo eso y luego dice, be plus adjective plus preposition plus general. Esto es más largo. Pero lo vamos a hacer a lo más sencillo, ¿verdad? Y como ya lo estudiamos, acá, luego tenemos esto. También, Jeroen, ok, dice, en inglés de Jeroen or ING for, for example, smoking is a time of now, ok. Quiere decir que esto lo vamos a hacer, lo vamos a continuar, ¿verdad? Ok, ¿qué dice? With the present parts, well, with often, ok. Entonces, ahí luego decimos, ok, dice, after some verb, o sea, después de estos verbos que están aquí, mire, todos estos verbos, appreciate, avoid, cannot, o sea, todo después de esos verbos usted va a tener que, mire cómo está. Acá dice, mire, she denied breaking the cup here, o sea, aquí hay una regla que nos dice que después de ciertos verbos, como los que están acá, usted va a tener que escribir ING, ok. Después de preposición, ¿cuáles son las preposición? About, on, que son las que están aquí, mire. Ok, entonces, luego dice, the Jeroen can be subject of the sentence, puede ser como el sujeto de la oración, que era lo que estábamos viendo. Como también, the Jeroen can be the object of a sentence, ok. I don't like swimming, ok, muy bien. Luego tenemos esos ejemplos. Ok, Jeroen, ING. ¿Cómo cree que va a ir el verbo? ¿Cómo cree que va a ir el verbo? Lea, por favor, el ejemplo y me lo dice. En, 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 join. Enjoy, 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 muy bien. Ay, es por creo que. No, 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 vamos a ver. Dice, me miren arriba. Enjoy. Ok, dice, está enjoy, leamos primero los, los verbos. Enjoy, hate, love, like Good at Por ejemplo Good at dancing Ah, soy buena bailando Entonces, ¿qué pasa? Uy, tengo mi cámara ¿Qué pasa? Espérenme ¿Y esto? Ay, no puedo encender mi cámara Ahí está, ya me encendió Bueno, la cosa es Que usted dice Ah, ok ¿En qué es bueno usted? Dígame, ¿en qué es bueno usted? Yo comiendo Ay, no ¿Algún deporte? O, ah, yo comiendo Deporte Deporte mandibular Comiendo dulce Comiendo dulce Una comelona de pupusa Ajá Vaya, ajá Podría ser Podría ser Que usted es bueno En la comelona En Pero Pero si tenemos como un Ay, ¿cómo les digo? Como un coeficiente Vaya Usted es bueno Por ejemplo Plom Plom